Esta, es una historia donde un sujeto llamado Zongrotu, cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin, se enamoró de una maga llamada Merlin que es el pecado de la gula. 10 años tuvo que esperar Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse pero esta vez para siempre y proteger a toda costa a su querida Merlin, Goku se unió a los 7 pecadores, pero el sello de 3000 años se ha roto y salieron de ahí unos seres demoníacos de élite, ¿será capaz Goku de proteger a Merlin y derrotar a los 10 mandamientos o acaso es que este mismo morirá junto a los 7 pecados capitales? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con Elizabeth y los demás Señor Meliodas Diría la peli gris preocupada No puede ser, llegaron los demás, dijo Gil Tunder Oye Gil mira Es el maestro Dreyfus, diría Ouser Es mi papá, habló Gryamor niño Ya vieron hace falta uno de ellos, creo que es al que llaman Galán, diría Arturo Ah, señor lo que pasa es que Escanor acabó con él, diría Jericho ¿Qué? Dijo Arturo asombrado Hola, majestad, dijo Escanor Maldición, meláscula porque continúa con vida Diría el zorro de la avaricia un tanto enojado Van, te lo dije yo todavía no Dijo la peli rubia Elaine, solo dijo Van Por favor usa teletransportación Para traerlo hacia acá Dijo Elizabeth Eso no se puede, para poder hacerlo Tendría que estar en el mismo lugar Y no es así Y los diez mandamientos no permitirán que nadie escape Pero es que Diría la peli gris muy preocupada Con Meliodas Este atacó a Seltris con su espada Pero este mismo le arranca su brazo Que hizo sorprender a los que miraban en la esfera de cristal En eso el rubio lanza una patada hacia el peli negro Para en eso Meliodas tratar de reponer su brazo Pero Seltris se lo impide En eso este dice Hazlo ahora Diría el peli negro Hechizo cegador Cadenas de rencor Diría Grey Road En eso en el cuerpo de Meliodas Se le presentaría unas cadenas moradas Para luego a poco a poco desvanecerse Con Van y los demás ¿Pero qué fue eso? ¿Un hechizo de ataque? Diría King No lo sé Pero posee Un poder mágico muy devastador Diría aquel mago peli café Con Meliodas Este lanzó varias patadas hacia Seltris Generando humo En eso el rubio lanza una patada hacia el mandamiento Así este sale disparado Para en eso el rubio restaurar su brazo izquierdo En eso este mismo intentó escapar Pero no pudo Ese hechizo está basado en el rencor Jamás dejarás el lugar donde recibiste la maldición La muerte ahora es inevitable Dijo Grey Road No oro Esto es una broma No puede escapar Eso significa que O Meliodas acabará con los diez mandamientos O ellos lo matarán Diría Hawk con los demás Ya basta Hawk Decía Elizabeth Pero es que Habló Hawk En eso atrás de Meliodas aparece Derriere Tratando de darle un golpe Pero el rubio se protegió con su espada Para luego intercambiar golpes con Derriere Hasta aquí pasaría como en el anime original Cuando Derriere sigue incrementando su poder con cada golpe que da Hasta cuando Monspied dice Ave infernal Diría Monspied lanzando una gran ave de fuego impactando con el rubio Así habiendo una gran explosión en el lugar Se escuchó una explosión en el lugar Por favor ya basta Diría Elizabeth botando unas lágrimas Pero en eso Meliodas se lanza contra Monspied Así el pecado de la ira cae al suelo Y el mandamiento solo le saldría sangre de su cuello Como sea eso es patético Diría Derriere Pues dejémoslo abierto y interpretaciones Dijo Monspied Teletransportame hacia donde está Meliodas inmediatamente Diría Hiltunder agarrándole de la capa al mago Peli Café Aunque fueras, morirás en vano Decía aquel mago No me importa Dijo Hiltunder gritándole al mago En eso este mismo deja caer la esfera Pero Hogue lo atrapa Escucha matrona no me importa los increíbles poderes que estos monstruos tengan En serio crees que salvarían a Sol y Adela Diría Diana Maestro no dejes que Meliodas muera Diría Arturo en sus pensamientos Si que eres un verdadero gran pecador Meliodas No sabes cuánto he esperado por este día Jamás olvidaré la humillación de la derrota en Danafor Pero tu suerte se terminó en el momento que decidiste no acabar conmigo maldito Diría Dreyfus acercándose hacia el rubio En eso dice Ni siquiera la vida de Dreyfus o el del inútil de Hendrickson hubieran cambiado tanto Dreyfus eres un hombre de un espíritu fuerte No te dejes derrotar por ese bastardo Abre tus ojos tienes que deshacerte de él y correr Dijo Meliodas No importa cuánto intentes alcanzar su espíritu es inútil Jamás llegarás a Dreyfus Dijo el de armadura roja Pero en eso todos se sorprenden Capitán Meliodas Dijo Dreyfus llorando En eso este mismo dice Destructor de estrellas Dijo el verdadero Dreyfus lanzando su poderoso ataque hacia el rubio ¿Por qué? Preguntó Elizabeth con los demás en Leonés Salven a Meliodas Maldito Odos Dijo Hiltunder enojado Ya basta Es suficiente Dreyfus Dijo Hendrickson llorando Mi papá no haría algo así Dijo el pequeño Griamor ¿Qué dijiste Griamor? Preguntó el peli gris Es tu culpa por estar del lado de los humanos Diría Groxinia cargando un poder mágico Ay Groxinia por favor Te ruego que te detengas Diría King Lanza espiritual Vasquias modo 1 Vasquias Decía Groxinia lanzando un gran rayo de color verde hacia Meliodas Así habiendo una gran explosión Se escuchó una gran explosión en el lugar Meliodas Diría Hawk Mientras que Elizabeth solo lloraba En eso se podía ver a Meliodas muy gravemente herido Mi hermano mayor Meliodas Tras tu muerte La primera parte de nuestra venganza finalizará Si no fuera por ti jamás fuéramos sujetos de semejante humillación Tu traición a la raza demoníaca Nos convirtió en víctimas de la guerra Diría Seldris Pero en eso Meliodas se mueve y genera una explosión Se oyó una explosión en el lugar Capitán Diría Van No puede ser ¿Qué está haciendo? Dijo King sorprendido Parece que fingió rendirse deliberadamente Una lesión que debió creyendo que esa era la única forma posible de derrotarlos El capitán tiene una probabilidad extremadamente muy baja de sobrevivir Diría Gouter Esto no es nada bueno Diría Monspiet protegiendo a Derieri Maldito oro No perderemos contra ti otra vez Diría Dreyfus enojado Venganza Contra ataque Dijo Meliodas a punto de generar una enorme explosión Pero en eso alguien detiene su espada Así el rubio cayó al suelo Sabes algo Meliodas La verdad preferiría morir que hacer algo como esto ¿Lo entiendes verdad? Diría Starosa para en eso pisar el cuerpo de Meliodas Y es porque te amo Dijo Starosa pisando a Meliodas mientras este solo gritaba del dolor En otro lugar Esto es muy malo Dijo el Saiyajin mirando una esfera de cristal Lo sé Decía la maga ¿Crees que debería intervenir? Preguntó el Saiyajin Está bien, pero no arruines la rota nueva que te hice Dijo la maga Pero quiero divertirme con ellos un rato Dijo el Saiyajin Ay Goku eres un tonto No me obliges a pegarte con mi tesoro sagrado en tu cabeza Diría la maga algo bromista y un tanto enojada Pero Dijo Goku Pero nada Anda pero No arruines tu traje nuevo que te hice Solo cuando te haga varios pares de tu traje Ahí si podrás pelear como quieras sin regañarte Me entendiste mi amor Dijo la maga Si ya entendí preciosa Pero esperemos un poco más Quiero ver que sucede Decía el Saiyajin Continuará Espero les haya gustado el capítulo 17 ¿Qué pasará? Eso lo veremos en el siguiente capítulo Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete! chystétal Gracias por ver el video.